Tropas del Ejército Nacional, en coordinación con la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, ubicaron un megalaboratorio para la producción de clorhidrato de cocaína en la vereda Mulato Alto del Corregimiento de la Danda. El Ejército y la Policía Nacional lograron llegar hasta el lugar, donde sin ser detectados, adelantaron la operación que dio como resultado el hallazgo y destrucción de este megalaboratorio. El lugar contaba con una estructura múltiple que era utilizada como laboratorio para el procesamiento de pasta base de coca y posterior fabricación de clorhidrato de cocaína. Allí se hallaron dos torres de destilación, 15 construcciones en madera, dos moldes en acero, una prensa hidráulica de 20 toneladas, tres motobombas, un transformador, un refrigerador, una lavadora, una cocina industrial, dos mesas de filtrado, un gusano de 12 cavidades, ocho hornos microondas, una empacadora al vacío, tres cilindros de 40 libras, 60 rollos de cinta transparente, 20 rollos de vinipel. Tropas del Ejército Nacional, en coordinación con la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, incautaron en zona rural del municipio de Solzón, Antioquia, un megalaboratorio para la producción de clorhidrato de cocaína. Este perteneciente al Clan del Golfo y está evaluado aproximadamente en más de 7.000 millones de pesos. Este laboratorio tenía una capacidad de producción aproximada de una tonelada de clorhidrato de cocaína. Con este resultado, se impacta de forma contundente las finanzas de la estructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Gao Clan del Golfo, quienes empleaban estos recursos para fortalecer sus capacidades en armamento personal y así ejecutar acciones criminales contra la población civil y la fuerza pública. El Ejército Nacional de Colombia, en el marco del plan de campaña de Ayacucho, continuará adelantando operaciones en coordinación con la Policía Nacional para combatir los diferentes flagelos que azotan el departamento de Antioquia. De igual manera, en el lugar se encontraron 2.175 kilogramos de insumos químicos sólidos y 2.722 galones de insumos químicos líquidos, material que quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el debido proceso de judicialización.